Bienvenidos a un nuevo video y este video es bien especial porque vamos a abrir una nueva sección acá en mi canal que me tiene contenta porque se llama Conociendo a Dianis. Quiero que ustedes conozcan un poquito más de mí, ya sea de mi vida personal, de mi trabajo, de lo que quieran. Entonces aprovecho y les pido el favor de que comenten qué quieren conocer de mí, qué les gustaría que les compartiera. En este video les voy a compartir algo que me preguntan mucho por mi cuenta de Instagram, me pareció chévere. Poderlo compartir con ustedes y es cómo llegué a monetizar, cómo logré vivir de redes sociales, cómo logré vivir de internet. Entonces empecemos. Bueno, les cuento que este tema de redes sociales viene desde hace mucho tiempo, realmente desde que yo era más pequeña, no sé, 2016, 2017, subía fotitos, subía de vez en cuando una rutina a mi perfil de Instagram, colocaba por ejemplo rutina de espalda en la rutina que yo estaba haciendo en ese momento. En ese momento realmente no tenía ninguna capacitación como entrenadora ni absolutamente nada, entonces compartía como muy, muy por encimita el fitness como lo vivía yo. En ese momento todavía ni siquiera habían historias de Instagram, sino solamente los posts. Con el tiempo empezó a coger mucha fuerza el fitness en redes sociales y dentro de eso salió una competencia de físico-culturismo en la cual la ganadora y ganador quedaban patrocinados por una marca de suplementos. En ese momento yo concursé, me preparé y empecé a darlo todo por quedar como ganadora. Quedé como ganadora, ingresé en ese momento al equipo que era de embajadores, de atletas, de Megaplex. Con ellos trabajé un año, entonces ahí fue como mi salida a la luz, por decirlo así. En el medio del fitness empecé a tener como seguidores ya. Más adelante, como al año, año y medio, tuve contacto con una escuela de certificación como entrenadora personalizada. Logré generar un vínculo en el cual ellos me dieron entrenamientos y ellos me dieron como la capacitación y yo hacía historias, los apoyaba con contenido y cositas así pues para darnos fuerza. Tanto la escuela que se llama ECEP como en mi caso. Entonces ahí ya empecé a coger como más fuercita, empecé a darme a conocer. Entonces, por ejemplo, las personas de marcas me mandaban cositas a mi casa y yo las promocionaba. Pero como tal dinero que yo recibiera no estaba recibiendo. En ese momento yo ya me gradué de la universidad porque al tiempo estaba estudiando como profesional en mercadeo. Me gradué y yo dije yo tengo un año, un año para poder estar viviendo del fitness o viviendo de las redes sociales porque si en un año no lo logro, yo pues me empleo en mi carrera como asistente de marca o como lo que fuera que me saliera trabajo en ese momento. Pero eso lo tenía súper claro. Era un año y nada más. Les cuento que literalmente un mes antes de que se cumpliera el año, saqué mi primer plan que fue el Power Booty Challenge. Fue mi primer plan. Entonces en ese plan empecé a abrir inscripciones. Ya había estudiado pues todo lo de certificación. Ya había empezado mis estudios como máster de glúteo. Ya tenía como más enfocado mi rumbo que era el glúteo. Entonces ahí saqué ese plan. Lo saqué de la mano de una persona con la que trabajaba en ese momento que se llama Pausto. Hicimos un muy buen equipo. Duramos un tiempito. Y pues bueno, seguí, seguí, seguí. Apareció la pandemia. Apareció la pandemia y yo casi me enloquezco porque aleatoriamente, o sea, yo realmente no tenía muchas personas inscritas en el plan. Entonces no tenía pues una fuente de ingresos tan grande. Aleatoriamente hacía modelaje. Entonces hacía eventos de protocolo. Cuando obviamente pandemia pues no se podían hacer eventos, no se podía hacer absolutamente nada. Yo dije, Dios mío, me voy a enloquecer, voy a quedar pobre. ¿Qué voy a hacer? Empecé a vender suplementos. Empecé a meterle súper dura a la venta de suplementos. En ese momento ya estaba dentro de la marca ProScience. Vendía, vendía, vendía. Vendía bandas, vendía todo lo que se me atravesaba a mí por el camino, pero empecé a vender. Ahí pasé por una crisis emocional, como les cuento, de frustración, de cosas. Y me subí muchísimo de peso, lo cual me motivó a empezar a hacer entrenamientos en vivo. Empecé a hacer mis entrenamientos en vivo. Y obviamente estábamos en pandemia. Todo el mundo fascinado con los entrenamientos en vivo. Yo creo que fui de las primeras personitas que empezó con los entrenamientos en vivo en Colombia en aquel momento de la pandemia. Ya, ahí yo dije, no, yo tengo que sacar un plan. Saqué un plan de entrenamiento en casa. Entonces empecé a cobrar el ingreso al plan y a darle muchos beneficios a las personas. Entonces era el entrenamiento dirigido, era el conteo de macros, era charlas informativas, bueno, un montón de cosas que yo le tenía a las personas. Ahí fue cuando empecé a monetizar mi cuenta. Entonces realmente no gano dinero porque Instagram me pague o porque TikTok me pague o porque, no sé, cualquier red social me pague. Realmente monetizo por el trabajo que desempeño en asesorías. En este momento tengo mi plan de entrenamiento en casa que tiene entrenamientos en vivo. Tengo mi plan de glúteos que es un plan que es para gimnasio, que es buenísimo, con corrección de técnica. Tengo un plan que es uno a uno, que se llama Deluxe, es el plan más completo. Y esa es como mi fuente de ingreso realmente. En este momento hago algunas pautas publicitarias. Entonces algunas marcas me dan productos, me pagan por la publicidad, pero no es mi fuente de ingreso principal. Mi fuente de ingreso principal son mis asesorías. Este, que es mi nuevo proyecto, que es mi canal de YouTube, que espero prontamente me esté dando algo de dinero porque esa es la idea. YouTube sí es una plataforma que genera dinero por el contenido que tú subes. Las otras plataformas no. Por eso yo busqué la alternativa de mis asesorías. Y ya esa es mi historia, esa es mi historia de cómo monetizo. Esas son mis fuentes de ingreso, mis asesorías, algunas pautas, mis productos, porque también pues tengo productos como los straps que tengo para hacer patadas de glúteo, extensiones, abducciones en polea, que son buenísimas. Por acá en el canal también tengo videitos de cómo utilizarlas y de todo. Por si no los han visto, los debo en la descripción. Y ya, ahora estoy emprendiendo con nuevas cositas, por ahí se llenan unos proyectos muy chéveres. Y de esta forma fue como moneticé en redes sociales. Eso era lo que les quería contar. Esta es mi historia. Si ustedes quieren hacerlo, busquen la forma y busquen algo que de verdad les apasione muchísimo, que lo puedan hacer gratis, si es el caso, porque yo trabajaría haciendo lo que hago gratis por cero pesos. Entonces háganle con todas. Espero que mi historia los haya motivado, que me conozcan un poquito más. No olviden comentar qué más quieren ver, qué más quieren conocer de mí. Un anuncio especial, un agradecimiento especial para Pepe Mabú, que es el restaurante donde estoy grabando en este momento. Sus papitas locas son deliciosas. Les dejo abajo también la información. Si están en Bogotá, para que pasen y coman, porque son buenísimas. Y muchos besos, abrazos, no olviden suscribirse al canal, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en ocho días.